Si, si, en el Barra Leche vamos a bailar Vamos a ganar dos parejas, que bonita grabación Si, el ritmo es de Colombia, la música es del Berreco La Gaita, de la Jukis Mayor Berreco Vamos a bailar Es sabroso, eh Vamos a bailar como dice Sao Rimo Que, 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 que Berreco Como dice Echale el sabroso Berreco Vamos a bailar como dice Sabon Echale compadre cariñoso Dale ritmo Que, 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 que ¿Qué? ¿Qué? ¡Bien! Vamos a me gusta la de la cuquilla Berreco Mis amigas nuevas mamonas son azules Les enviamos un saludo Vamos a bailar en la leche Sabroso Venga la gaita de la cuquilla Venga la gaita de la cuquilla ¿Cómo dice? Sí Señora Blanquita Sí, señor Mi compadre Alex Venga la gaita de la cuquilla Un saludo a alguien Berreco ¿Cómo se llama? Es que es el grandote Ángel Para el pequeño Aquel que era pequeño Ya está grandote La chubana Llevo la chubana ¡Aira! Berreco ¡Échale ritmo! Con sabor Radio Macondo TV Mi compadre La miga noxia es de Mérida Te enviamos un saludo Sí, señor ¡Adiós! ¡Bien! ¡Qué sabor! Mis amigos de sonido Son Janay Esta noche Sabroso Sabroso Que sabor ¡Qué sabor! ¡Échale ritmo! ¡Échale ritmo! ¡Échale ritmo! Como dice Mira que sabroso Andrés Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV Gracias por ver el video